Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video review en el cual les comento y les muestro uno de mis artículos de colección y ahora vamos a revisar otra figura más de la serie Maliopony y por primera vez voy a poder revisar una figura de Maliopony Pony Life, o sea la versión G4.5 y la versión G4.5. Y bueno, de hecho esta figura yo la compré hace muy pocos días en un supermercado acá en Santiago de Chile y por fin después de muchos anhelos he podido hacerme con una figura de Pony Life. Y bueno, además quiero decirles que yo más adelante voy a empezar a comprar más figuras de esta serie, no sé cuándo pero yo creo que las próximas figuras de Pony Life que voy a comprar son de pulgadas más reducidas eso sí. Y bueno, ahora la figura que vamos a revisar será Twilight Sparkle de 3 pulgadas de Maliopony Pony Life. Bueno, como todos sabemos tanto en la serie animada Friendship is Magic como también en Equestria Girls y en Pony Life Twilight es precisamente la chica cerebro de las Main Six. Y bueno, recordemos que Pony Life debutó el año anterior, o sea 2020, como sabemos es una, es la continuación de Maliopony, la magia y la amistad. Y bueno, recordemos que el elenco en el doblaje original sigue siendo el mismo, solo con la excepción de que la voz de Spike ya no es la misma que tuvo en la magia y la amistad, sino que es otra actriz de voz siendo esta, la misma que le ha hecho la voz en esta serie a Rarity. Y bueno, bueno, acá pueden ver a esta figura, bueno, podemos ver que bueno, como en la serie animada es de color morado, podemos ver, bueno, podemos ver entre sus detalles, bueno, podemos ver que están simulados sus ojos, podemos ver que están simuladas sus pestañas y sus cejas, podemos ver que sus ojos son de color púrpura, podemos ver que está simulado el cuerno de esta figura, así como también están simuladas las orejas, así como la nariz y la boca, y bueno, también en la misma boca está simulada la lengua, están simuladas también las alas, bueno, podemos ver que su cabeza, bueno, tiene, su cabeza obviamente tiene articulación, ups, se me, espera un momento, se me enredó, bueno, podemos ver que su cabeza tiene articulación completa, como ustedes pueden apreciar, podemos ver que hasta se puede, hasta se puede doblar, puede doblar, puede doblar, también puede doblar la cabeza así, y bueno, también puede, puede doblar así la cabeza, así también, son una, es una nueva característica que tiene esta línea de Pony Life, bueno, las alas están simuladas, bueno, están simuladas estas, estas cosas que están cubriendo sus cascos, sus patas, que no sé qué serán, pero yo vi que la serie animada Pony Life, aparecen con estas, con estas especies de piel, de piel cubriendo sus patas, bueno, podemos ver ahí su cutie mark, bueno, la misma que de la, de la versión La Magia de la Amistad, una estrella morada, acompañada por otra blanca, y otras tres más, no, y otras cinco más pequeñas, bueno, podemos ver que está, bueno, podemos ver que su, su melena, su cabello, tiene mechones, tanto fucsia como morados, y lo mismo, su cola, muy, muy bonita esta figura, y bueno, ahora, a continuación, voy a hacerle unos comparativos, con otras figuras de toda la Sparkle, que tengo por ahí, esperemos un momento, bueno, acá, acá tenemos a, a la versión de 10 pulgadas, y a la versión de 8 pulgadas, y acá, la versión Main Pony, bueno, podemos ver que esta se ve, esta se ve más pequeña que estas dos, y esta se ve mucho más grande que estas tres muñecas, como ustedes pueden apreciar, bueno, vamos a, vamos a hacerlas a un lado, bueno, ahora vamos a comparar, vamos a hacer otro comparativo, y aquí la tenemos, con, con la versión de Cuestra Girls Mini, bueno, podemos ver que es casi a la altura de esta, esta, esta muñeca es casi a la altura de esta otra, como ustedes pueden apreciar, bueno, aquí la tenemos, con, la, aquí la tenemos, con la versión de True the Mirror de Cuestra Girls, bueno, podemos ver que, podemos ver que la versión humana de Cuestra Girls, de Twilight, es, esta es más alta que esta otra, y esta otra con la que vino acompañada, estas dos figuras, y bueno, vamos a, vamos a, volver a hacerlas a un lado, y vamos a, ponerla, eh, vamos a ponerlas en sus respectivos lugares, ups, se me cayó una muñeca, disculpen, eh, yo ya la recogí, y la puse en su lugar, disculpen por eso, disculpen, si se me caen las, si se me caen algunas muñecas, bueno, y aquí, una última comparación con, eh, con otras Twilight, que también tengo, bueno, acá la tenemos, acá las tenemos con, estas son mis versiones interactivas, de, de Twilight, bueno, acá está la versión de, la película de 1017, que canta con Spike, eh, acá tenemos la versión, a la de arcoíris con luces, y acá tenemos la versión que habla, de, mi Twilight Sparkle, bueno, podemos ver que, eh, estas, se ve, eh, estas, estas tres, eh, se ve mucho más, gran, eh, un poco más, eh, grande, más alta que esta, y, y, y esta, y Spike, está, casi, casi a la escala, con, todas, todas las otras, con estas, eh, cuatro Twilight, bueno, vamos a, vamos a, eh, volver a ponerlas en sus respectivos lugares, voy a aprovechar también, de, eh, de, parar a otras que, se me habían caído, así, y, de, ¿no? ya y bueno, finalmente para recomendarla bueno, se los recomiendo a todos los Bronies y Pegasister como yo a todos los fanáticos de a todos los fanáticos de de cada generación de Maliuponi, tanto la G1 la primera de los 80 como la segunda de los 90 así como también la tercera de los 2000 y bueno y también la de así como también la G3.5 así como a los fanáticos de la G4, o sea de la magia y la amistad de la década anterior y a los fanáticos de Ponylife, o sea la de ahora, la G4.5 se los recomiendo 100% y bueno y además quiero decirle que bueno, les vuelvo a reiterar que voy a conseguirme más adelante más figuras de más figuras de de Ponylife pero las próximas serán de pulgadas más reducidas que esta eso sí no sé no sé cuándo no sé cuándo se me podría dar la oportunidad de de comprarlas pero en algún momento es bueno pero el próximo mes es el bueno, el próximo mes será el Día del Niño y ahí aprovecharé de conseguir algunas de de escala reducida de de Ponylife algún día y bueno bueno y además esta figura me costó 9.990 en un supermercado acá en Santiago de Chile y bueno y además y además yo siempre he estado anhelando desde que salieron al al mercado acá en Chile una figura de de Ponylife y bueno además así que espero más adelante conseguir alguna que otra figura más de Ponylife pero en esta ocasión de una escala más reducida y bueno y con esto finalmente cierro este video review cuando vean este video recuerden comentar suscribirse a TF Coyote F1 dar su me gusta activar la campanita las notificaciones y compartirlo como todos mis propios video reviews y bueno y ahora con esto cierro este video adiós comifuera chao 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 Gracias.